Gracias por ver el video. ¡Largaron la tercera competencia premio! Irish Mist. Quedó en partidores el número 1, Moncopan. Hace correr el número 6, Macho. Aún después corre con 4 cuerpos de ventaja sobre el 9, Francisco Poe. Tercera ubicación para el 2, manda más cuarta ubicación. Se ven en el 7 del 7, Humboldt. En el quinto lugar viene actuando Edelbert a la cabeza. Se coloca el 4, Pigoroso Time. A tres cuartos de cuerpo corre el número 8, Tacuavea. Cuatro cuerpos viene actuando el número 3, Aram Founder. A varios cuerpos fuera de carrera corre el número 1, Moncopan. Los primeros 400 lo pasaron en 23 segundos con 29 centésimas y no hay variantes. El punto es el 6, Macho. Un después corre con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, manda más. A la tercera ubicación se viene desempeñando por fuera el 7, Humboldt. Cuarta ubicación adentro por el 9, Francisco Poe. A la cabeza gana posiciones el 4, Pigoroso Time. A tres cuartos de cuerpo corre el 8, Tacuavea. La cabeza se coloca el 5, Edelbert. A dos cuerpos y medio más atrás. Acción al número 3, Aram Founder, siempre cierra la marcha a varios. El número 1, Moncopan. Pisan el tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco. El puntero es el 6, Macho. Aún después, tres cuartos de cuerpo sobre el 2, manda más. Tercero adentro queda el 4, Pigoroso Time. Cuarta ubicación por fuera para el 8, Tacuavea. Quinto lugar para el 7, Humboldt. En la sexta ubicación, viene actuando el número 5, Edelbert. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Se trenzan en lucha el 2, manda más. A su costado, estiró lo hace el 8, Tacuavea. Tercero adentro queda el número 4, Pigoroso Time. Los competidores enfrentan los últimos 90 metros. El puntero es el 2, manda más. Afuera se coloca el 8, Tacuavea. Pocos metros por el disco. Cabeza, cabeza. Número 8, Tacuavea con el 2, manda más. Inclusaron el disco. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza.